Estamos en la parroquia El Recreo, en la comunidad de los Manoros, en la casa de la señora Pilar. Yo que soy sola prácticamente, que tengo mi empleo todo, a mí no me alcanza. O sea, compro un kilo de carne, aparte que no se consigue, no me alcanza. O sea, que come carne o que coma pollo dos veces por semana y a veces no comemos. Yo ni como. Mira nada, aquí está. Agua, los teteros del niño, o sea, harina y unos que otros vegetales, los que traen los vegetales. ¿Y crees tú que es el culpable de esto que está pasando, Pilar? Bueno, mira, sinceramente el problema del socialismo del siglo XXI, eso fue una maldición que nos cayó. O sea, pero el gran problema no fue Chávez. Maduro ha sido un estúpido que nos llevó a pegar al abismo, pero el gran problema fue Chávez. Vente, Venezuela sigue en la calle, trabajando por y para la comunidad. Hoy estuvimos con nuestro coordinador regional, Javier Chirinos, recorriendo la comunidad de los Manoros. ¿Cuál fue tu percepción, Javier? Mucha hambre, mucha escasez, muchos vecinos diciendo que no tienen que llevar a su casa, no tienen comida que llevar a su casa, no tienen cómo comprarla. Y eso es una realidad por 20 años de instrucción, 20 años de socialismo que nos han llevado a esta miseria que tenemos hoy día. Por eso, fuera Maduro.